En las nuevas formaciones, que hoy es la noticia más importante, ya han llegado 17 formaciones a la Argentina, de las cuales hoy 7 se ponen en marcha. El resto de las 8 formaciones que faltan para totalizar las 25 que adquirimos a la República Popular de China, ya están rumbo a la Argentina. Así que nosotros estamos esperando que para mitad de septiembre, principio de octubre, podamos tener todas las formaciones, cero kilómetros, prestando servicio en este ramal del Sarmiento. Es mucho mejor la seguridad de estos trenes, tienen ABS, tienen cierre de puertas inteligente, como recién bien señalaba la Presidenta, tienen aire acondicionado central, tienen un sistema de suspensión neumático, lo que hace que el viaje sea mucho más placentero, tienen cámaras en todos los vagones, tienen la puerta de vidrio, del motorman, para que el pasajero pueda ver si la actitud del motorman es verdaderamente la que debe tener mientras conduce una formación de este tipo. La frecuencia, estábamos en 15 minutos, pasamos desde el día de hoy a tener frecuencia cada 10 minutos, así que va a ir mejorando el servicio muchísimo y este cambio lo están percibiendo hoy miles y miles de pasajeros. Por supuesto, los que tomaron las nuevas formaciones y aquellos que tomaron las viejas formaciones, pero que se encontraron que seguramente van con menos cantidad de gente. Estamos en un plazo integral de pasos bajo a nivel, están ejecutándose 37 pasos bajo a nivel en toda el área metropolitana, en un programa descentralizado que ha decidido la Presidenta de la República que lo ejecuten los municipios para darle mayor celeridad, así que eso también está dentro del plan integral de puesta en valor del todo el sistema ferroviario del área metropolitana. ¡Gracias!